El esposo me tuvo una discusión con unos muchachos allá, en el campo, en la moneda arriba, para Jelobarro. Son familias, entonces ellos jalaron colines, le dieron un palo al esposo mismo ahí, domingo en la noche. Uno jaló una chilena, un hermano de Manáur y Reyes, Andy Gravier y Reyes. A todos uno le dicen El Cabo y al otro le dicen Guima. Ayer me picotearon al alambre de la luz, nos tiraron piedra en la casa, bajan con colines, chilenas, una chilena que tiene Andy Gravier y nos amenazaron, yo nos trancamos en la casa y yo de aquí no me voy hasta que no lo metan preso. ¿Por qué fue la situación? Porque él le robaba a la gallina Andy Gravier al esposo mío y el esposo mío lo jaló la atención y se le quedó callado. Entonces él le roba a la gallina, a los animales, porque él cría gallos de calidad. Yo le corté la luz, entonces quería que se la dejaran como obligado, la luz. ¿Quién es Andy Gravier? Andy Gravier. Porque yo supuestamente la luz se la puse, pero fue para su papá, entonces yo no puedo apoyar y atender, acotejando a ladrones, entonces le moché la de él, entonces quería que la dejaran como obligado. ¿Te ha amenazado él? Sí. No, él dijo que saliera para afuera y Domingo, déjalo quieto, dile que salga, que yo le muestro a tiro con la chilena, yo le dije no, pues tírame entonces. Le tiró un colín a la hermano, déjale a machetazo, le dije no, no va a ser. ¿Te sientes amenazado hermano? Claro, nosotros responsabilizamos a ellos de lo que nos pase, a Andy Gravier Reyes y a Manauri Reyes. Y de aquí no nos movamos hasta que la policía no haga justicia con ellos. Ellos me dieron la orden, una cita, ellos la rompieron a Jay, cuando la alcaldía le entregó la cita, para el 20 de este mes, que es Mayte, ellos lo que hicieron, que la rompieron, me empezaron a bocear grosería, el esposo me iba a salir, nos trancamos la casa, nos picotearon el alambre de la luz, estamos sin luz, nos tiraron piedra en la casa, amenazándonos con colines y una chilena. Y de aquí no nos vamos hasta que no nos resuelvan. ¿Dónde fue eso? En el Ramonara Riva, Paraje Lobato.